Hola Acuario, hoy es miércoles 21 de junio de 2017 y esta es una gran oportunidad para sacar adelante tus planes y poner en orden tus asuntos asociados con viajes y leyes. Te envuelve un aura positiva, de gran fuerza de voluntad, todo lo que necesitas en estos momentos para tener éxito en esos proyectos que parecían estancados. Una persona amiga se acercará a tu lado para extenderte su mano y ayudarte a salir de una situación emocional intensa. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como en el amor, la salud o el trabajo. En la salud, en el día de hoy presta más atención a los síntomas internos y si empiezas a tener desórdenes en tus funciones digestivas, es hora de revisar tus costumbres de alimentación, tu dieta y cambiar lo que esté causando el desorden. En el trabajo, no te dejes llevar al mundo de fracasos y traumas de esas personas negativas que están desalentándote constantemente en tu trabajo, llenándote la cabeza de ideas pesimistas. Tú tienes en tus manos la llave del éxito en este ciclo planetario. Y ahora, en el amor. No hay nada negativo en tu vida amorosa, porque ahora estás gozando de una gran claridad mental y esta buena actitud te ayudará a encontrar soluciones y resolver cuestiones difíciles con tu pareja. A partir de hoy, esos problemas quedarán atrás. Por lo tanto, sonríe, porque eres un gran signo y además eres afortunado. Disfruta de tu día, Acuario. Hasta mañana.